El día de hoy se dio el banderazo para el inicio de los trabajos, lo hizo la presidenta, la doctora Ariadna Ayala. Se va a tratar de lo siguiente, es demoler el piso existente, el que cuenta con los Z, se va a colocar un piso de concreto hidráulico estampado, también se va a rehabilitar las tarjeas del sistema sanitario, también se va a hacer una limpieza general de toda la estructura metálica, lo que abarca el área de cecina y de comidas, también se va a hacer un cambio de techumbre, nada más exclusivamente en el área de lo que es la fayuca, y también se va a hacer una rehabilitación y mantenimiento al sistema de extracción, ya que ese no está funcionando. ¿Cuál es la inversión de esta obra? Mira, la inversión de esa obra exacta es de 7.408.477 pesos con 32 centavos. Es correcto, ya tenía algún tiempo sin alguna intervención, ahorita estamos planteando esta intervención como una primera etapa, ya vendrá una segunda etapa, como lo dijo la presidenta, ya sería cuestión de analizar todas las demás solicitudes y demandas que tengan los comerciantes, con base a eso ya sería la planeación íntegra, la cual también se les presentaría, como se hizo con esta primera etapa, a los locatarios, que son los directamente beneficiados, para darles a conocer esos trabajos. El padrón, el censo completo e íntegro lo cuenta el área de mercados, lo único que te puedo decir es que como fue el acuerdo, fueron movidos al área de centro de convenciones, en el cual se les dieron todas las cuestiones básicas para poder llevar a cabo su véndima, y es donde están ahorita ubicados. Gracias.